La verdad que me he sentido mucho mejor, creo que en los tiempos que nos habíamos planteado para recuperar la elección lo hicimos acorde y nada, contento por estar nuevamente a la orden. Creo que ha sido todo de menos a más, creo que tuvimos un... la única semana que estuvimos complicados fue la del clásico, a partir de ahí el grupo estuvo siempre unido, siempre tiró para el mismo lado y creo que hemos sacado resultados muy buenos y bueno, creo que el balance es muy positivo en estos 4 o 5 meses. Y ahora se les viene un rival que es duro pero que viene de un golpe, un partido que pierde de local, se lo dan vuelta, ¿cómo lo vienen analizando o cómo lo vienen viviendo en lo previo? No, siempre es un rival muy duro, nos ha tocado jugar ya en el campeonato de apertura y bueno, se nos ha complicado de local y bueno, pero el equipo está bien, viene bien y bueno, ojalá que podamos sacar un buen resultado.